Como ustedes saben, queridas amigas y amigos, hoy vamos a tener en el Senado una votación histórica. Por supuesto que las situaciones que se dan en el interior de este pleno en este momento son complicadas porque la oposición está haciendo todo lo posible por retardar la votación e incluso por suspenderla. Han incluso en tribuna Movimiento Ciudadano acusado de acciones que no son reales y que han generado que se retrase por lo menos dos horas la posibilidad de iniciar nuestro debate. Ahora vamos nosotros a cumplir con el compromiso, una mayoría que se construyó con todos los argumentos que debemos ante la nación ofrecer. Hoy lo más importante es darle a México un poder judicial que le sirva, que le dé justicia pronta y expedita. Eso es lo más importante y recordemos que el bien común es lo que justifica cualquier decisión que nuestro grupo tome para completar esa mayoría calificada que hoy nos hace falta para que la segunda transformación, el segundo piso, perdón, de la cuarta transformación lo logramos y lo logremos consolidar. Muchas gracias y los invito a que nos sigan a través de nuestras redes.